Marcelo Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal Esa pelota que se va Lateral Ya tenía la amarilla encima Había riesgo asumido con el jugador en la cancha De quedarse con uno menos Un cambio bastante lógico Jiménez Con la pelota Carabajal Sergio Ramos La manda elevada No hay quien llegue a cerrar esa pelota Y acá tenemos Mario La repetición de ese enorme paradón Sí, realmente no nos vamos a cansar De ver esta repetición Porque ya no se ve tantas veces Como el arquero se tiró Para defender su portería Marcelo Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y me interesa el cambio Buen disparo Bien el arquero en esa Hoy no hay quien le haga goles a este arquero Un córner importantísimo A ver si le saca el jugo Se abre fácil Puede ser una oportunidad Acá los nervios lo han traicionado Mario Falla Algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente no se puede fallar eso El árbitro central adiciona dos minutos más Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Más pelotas! ¡El rechazo de puño hacia afuera! Jiménez ¡Se viene un lateral! Cristiano Ronaldo Wesley Snyder Muy temprano Y el árbitro marca tiro libre Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón ¡Apenas si se lo pierden! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! Cristiano Ronaldo Jiménez Mete pierna para quedarse con la pelota Metió el pase con un pincel ¡Buen rechazo del arquero! Esa pelota que no llega a destino Y se escapa ¡La tiene Carrot Bale! ¡Qué bien salta para sacarse de encima la barrida! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Cristiano Ronaldo! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero La tiene Carrot Bale Morales Tiene una gran oportunidad Quiménez Lo cerca que ha pasado esa pelota Podía haber buscado otra alternativa Esa pelota regresa No haya como tocan la pelota Mamita que baile Frente al arco Tocan Tocan Tiki Tocan No hay espacio Lo que hizo no es cualquier cosa Ese es un buen pase Y el centro quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Sin duda muy buena la tarea del cuadro arbitral Mario Pero acá lo de este equipo es innombrable Han desperdiciado una ocasión Brillante Sí, se equivocó Realmente la desesperación Hace que las confusiones Se producen ¡Golales! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo ¡Gol! Les queda la pelota en la mitad de la cancha Cristiano Ronaldo Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Wesley Snider Alex Telles Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Modric El árbitro dice tiro libre Cristiano Ronaldo Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Entre tiempo en la semifinal Ventaja Mínima Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Balón de jamita al team top Aplica la ley de la ventaja Aplica la ley de la ventaja ¿Qué te ha parecido? Demuestra que tiene ganas Demuestra que tiene ganas En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro Porque no habíamos visto En ningún momento Que el jugador se encontrara mal Un pase sin destino Y se va por la banda Balón de jamita al team top Balón de jamita al team top Se la están prestando entre todos El pase tenía todo Para ser brillante Menos fuerza A jugar el fútbol con las manos La tiene Gareth Bale Con la pelota Carvajal El balón que va para otro saque de banda James Rodríguez Que metió una comba Y la pelota que sale disparada Se viene un lateral La tiene Gareth Bale Se eleva para mandar El cabezazo abajo Mario No se le da No se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Si yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Bueno a ver si prende un poco A hacer pasión Se le terminó el tanque Y solo le queda el arquero El centro hace más fácil Las cosas para que le quede Al fondo la pelota Wesley Snider Alex Tellez Se viene un saque de arco El técnico que decide realizar Dos cambios Para buscar mejorar El funcionamiento de su equipo Con la pelota Carvajal Mateo Kovacic Se está enfrentando Por la pelota Esa pelota Les ha quedado En el medio campo Wesley Snider Podolski Este disparo De larga distancia No genera nada Esta no Fernando Pero no creo que por eso No lo vaya a volver a intentar No pasó muy cerca Pero que importante Hubiera sido ese gol Un partido Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Wesley Snider Le va a pegar Pega en el traveseño Snider ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Lo están empatando! Casi al final del partido Van empatados Mario Falta poco tiempo Y esto continúa El empate ¿Qué podemos decir Del arquero? Nada Absolutamente Absolutamente No Absolutamente No Absolutamente ¡Gol! ¡Suscríbete! No